Música Ya ahorita todo se hace vía internet, ya uno con el celular, si de pronto no sabe algo, ya buscar por el celular y ya ahí aparece. Ya estando el punto ahí y siendo gratis es muy bueno. La localidad de Tunjuelito tiene un plan de desarrollo para la Bogotá Mejor para Todos, basado en lo innovador y digital. Creemos que se puede dinamizar muchísimo las artes desde nuevas miradas, desde nuevos enfoques que le permitan a los jóvenes aproximarse desde la contemporaneidad a las artes clásicas.